Las alturas, en la carretera y a pie de calle. La cartelería electoral sigue conviviendo en nuestros barrios y ciudades. Mejor limpiarlos. ¿Quién tendría que limpiarlo? Cada partido, el que los pone. Hay que limpiarlos, el que lo ponga que lo limpie. El que lo ha hecho ya y que ha puesto los carteles, que vaya ahora y que lo vaya limpiando. Hay quien piensa que es un gasto innecesario, que además hace mucho daño al medio ambiente. Todo eso nos podíamos ahorrar, si no mandarían tanto papel a las casas y por las paredes. Nos ahorraríamos mucho tiempo y mucho dinero. Hay muchas necesidades y no hay por qué gastar tanto. A Chemao le toca limpiar lo que otros no han hecho. Habrán obtenido réditos electorales por haberse manchado esto luego que venga y lo limpia. Sería lo suyo, sí. Pero me parece que no funciona así. En algunos municipios, como aquí en Berriozar, donde nos encontramos, han sido los propios candidatos y candidatas de los diferentes grupos políticos los que se han dedicado a retirar los carteles de la campaña electoral han sido ellos mismos los que han querido limpiar sus calles y barrios. Muy bien. Me parece muy bien. Así como se mancha, se limpia. Una vez que se ha pasado ya no necesitamos más. Yo vivo en Berrioplano y los, ayer vi precisamente los de Bildu, estaban quitando los sesos. Yo le he comentado a mi marido, me parece muy bien que el que los pone que los quite.